Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora nuevamente les voy a hablar del nuevo Ferrari Puro Sangue y como dice aquí el título, primer teaser oficial bueno, cuenta atrás para el primer coche cabalino rampante con forma de todoterreno que como se adelantó en aquel día no va a tener, no poseerá muchas de las características de este tipo de vehículos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando la mayoría de las marcas automotrices decidieron apostar por los modelos SUV la más exclusiva con la marca Ferrari a la cabeza pusieron el grito en el cielo sin embargo, a medida que Porsche fue la primera a lanzarse a la piscina otras marcas como la británica Bentley, la italiana la Maserati y la también italiana Lamborghini hicieron lo propio el discurso de los representantes de la marca domiciliada Maranello se fue cargando con matices ahora en la casa automotriz italiana siguen censurando aquellas famosas tres siglas así como su significado Sport Utility Vehicle ellos prefieren denominar a este concepto como FUV pero el caso es que su primer modelo con esta característica porque está bastante cerca de revelarse completamente el nombre de este modelo es Ferrari Puro Sangue un todoterreno que ya se ha tenido la oportunidad de contemplar en diversas ocasiones aunque convenientemente camuflado para intentar esconder hasta el último día su aspecto, algo que no pudieron conseguir lo del equipo domiciliado Maranello porque hace tan solo una semana se filtró su aspecto por cierto, si apasiona Ferrari nada como esta selección bueno, eso no tiene nada que ver bueno, todo parece indicar que se trata de un ejemplar preproducción casado en plena línea de montaje en la mencionada fábrica italiana visto de frente en la parte que se parece más a la de los actuales modelos de Ferrari mientras que desde atrás posee también una personalidad arrolladora gracias a unos pilotos finos tipo Roma a unos abultados pasó ruedas y como no a los tubos de escape su imagen recuerda a la de un Porsche Taycan Cross Turismo luego de la mencionada filtración le tocó el turno a las cámaras de las fotografías espías de esta misma página web Canandriver España porque se encargaron de capturar al primer SUV de Ferrari en un entorno cubierto por nieve aunque eso sí, poseyendo un generoso camuflaje con el que pueden esconderse los objetivos el disfraz era bastante voluminoso que impedía apreciar algunas zonas como la parte posterior del vehículo porque la caída del techo es muy difícil de intuir y lo mismo sucedía con los pilotos posteriores aunque los grupos ópticos sí parecían ir en consonancia con la concitada filtración así como la generosa entrada de aire frontal ahora fue la mismísima marca automotriz italiana la encargada de arrojar un poco de luz bueno, siguiendo una de las últimas instrucciones del fallecido ex CEO de Ferrari Sergio Marquione la casa automotriz de Maranello prepara este coche con especial dedicación teniendo en cuenta un más que probable éxito comercial el nuevo SUV de Ferrari está dispuesto sobre la plataforma de arquitectura ligera y nuevo desarrollo de Front Mind Engine que da vida ya al modelo Roma y que poseerá un motor principal ubicado debajo del capó y dispuesto justo detrás del eje frontal mientras que la caja de cambios tendrá su sitio en la parte posterior para equilibrar el máximo el reparto de pesos estos detalles así como la atracción a las cuatro ruedas son características que se dan por seguras sin embargo no sucede lo mismo con la posibilidad de un sistema eléctrico que está encargado de apoyar al motor térmico para elevar su potencia y al mismo tiempo reforzar su eficiencia en este sentido dado que este coche se va a fabricar presumiblemente durante muchos años con un motor atmosférico tipo B12 es probable que venga acompañado con un sistema de hibridación ligera de 48 voltios tal como sucede con el recién presentado Maserati Grecale por supuesto tanto su mecánica tanto su mecánica también podría parecer un profulsor tipo B6 o tipo B8 híbrido no tipo B8 o tipo B6 híbrido como su tracción total y su electrónica serán bases importantísimas en un coche que aspira a liderar un segmento rival bastante duro como el ya mencionado Lamborghini Urus pero también como el modelo Aston Martin de VX aparte de eso el nuevo Ferrari Purosanqui aspira a elevar el listón en el aspecto de la estética y la sensación de conducción obligando a diferenciarse de tales rivales en el aspecto estético se espera un modelo que combine el ADN de los últimos coches Ferrari con formas y proporciones más robustas típicas de todos los de los todoterrenos pero no será un SUV al uso como los Lamborghini Urus o Porsche Cayenne este modelo Purosanqui va a resultar bastante más bajo y un punto más elegante y sofisticado gracias a los elementos aerodinámicos que introduce y que lo emparentan directamente con el modelo F8 Tributo lo más curioso del primer teaser es que los grupos ópticos de este automóvil son de lo más minimalista posible y las entradas de aire del parachoque frontal destacan por sus generosas dimensiones desde luego este FV es distinto a todos aquellos SUV deportivos que tanto abundan últimamente incluso entre la marca de coches deportivos más prestigiosas y costosas porque aunque ofrezca un puesto de conducción más elevado su objetivo es ser más rápido incluso en una pista de carrera que todos sus rivales por aquello su centro de gravedad será más bajo que el de sus máximos competidores y por supuesto la carrocería definitiva será más aerodinámica de lo que invitaba a pensar el ejemplar de pruebas inicial con numerosos componentes del Maserati Levante Trofeo el objetivo de la marca automotriz Tomicilada Maranello pasa por producir unos 10.000 ejemplares anuales de este coche algo que va a reforzar también otra de sus primordiales características la exclusividad de todos modos no se tendrá que esperar mucho para ver si todo esto se cumple porque ha salido a la luz las fechas en las que se puede conocer este esperadísimo Ferrari Puro Sangue según un informe de venta de 2021 de la marca de Maranello indica en su página número 12 que la producción de este modelo comenzará en este mismo año 2022 abriendo las reservas en 2023 iniciando las entregas también a principios del año siguiente es decir se podría estar a semana de conocer a uno de los automóviles más esperados de los años recientes y a uno de los coches que más expectaciones estuvo creando y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao